Gia, huh, Farina, la nena fina, uh, F-A-R-I-N-A, yes, uh, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guía y se luzca la gente, me mira y me robo el sol, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos, yo ya tengo clara, soy cara, como una Dolce Gabbana, la reina esta noche, esta właści, ella soy yo indelicada, veo finas como porcelana, siempre que enviva cualquiera, ella maldita, yo le saco janas, donde llego y pongo presión, mira, dime si no tuve razón, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guía y se luzca la gente, me mira y me robo el sol, con una actitud sobrada,控ándame, que es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guía y se luzca la gente, me mira y me robo el sol,CO, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que La gente me mira y me robo el sol Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muévelo No, 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 no Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y baila Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, bien lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser Usa la gente, me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, bien lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser Usa la gente, me mira y me robo el sol Y diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manera Curioso, en mi beat me rimo con tan heel Dime si conmigo tú no la vas a cool Porque mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis aretes cool, mi blusa está cool Mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Porque mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis guantes son cool Mis sombreros cool, mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser Usa la gente, me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser Usa la gente, me mira y me robo el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.